Reza, implora, escadero, el arquero de Colombia, la orden de Aquino, el loco, Palo, allí va Martín, Palermo. No, por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Palermo, sigue Palermo, la tira Román solo por adentro, sigue Palermo, Palermo, Palermo. No, no, loco, el cerrito Carmen, ole, 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 y terminó en un penal. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal para el equipo argentino. Allí va, Palermo, salva, Calero. Bueno, estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha, terminó el partido.